Podumay головoy Inferno you spazin Sigo pensando en una mejor vida Lo digo en todos los temas no se me olvida En tener un estudio por la avenida Y que opinen digan Escuchando ese estillo tan trippy Estoy fumando marrón, no compro con creepy Ahora Calvo me pidió la vida Dale corto ya, vamos a escribir Tienes que aflojar, you know what I mean Dios terrible y sin flu, no estamos en famous shit Los de life fukushi, me enteré de bullshit Más deja de mentir, mala cara fingir Yo no puedo fingir, a tal altura así No te tires pan triste, estamos bien así No es que nadie más quepa, pero está difícil Mucho buche al hombro se trepa Yo no tengo promo y para que se va Escuchar que lo entiende, tal vez comprenda Tal vez entienda que no todo es prenda Pero el piquete nunca falta en mi ofrenda Que a veces yo los buenos no los vea Estoy al tanto de los que me rodean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!